¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque el multijugador de Call of Duty Infinite Warfare estará completamente gratis este fin de semana en Steam Y encima el juego está rebajado un 50% si quieres adquirirlo después de este fin de semana La verdad es que, como bien os digo, este fin de semana a través de Steam el modo multijugador estará gratis desde hoy mismo, desde ya hasta el 26 de febrero Los jugadores no se encontrarán con límites de nivel y además podrán hacer uso de todas las armas y modos de juegos que existen Lo único que no estará disponible es el modo Zombies Por otro lado, cualquier progreso multijugador realizado durante esta fase gratis en Steam se guardará en caso de que los usuarios adquieran finalmente el juego En este sentido, los interesados en Call of Duty Infinite Warfare podrán encontrar el título en Steam a un 50% de descuento en su edición estándar Y la edición Legacy, que incluye el pase de temporada, contenido adicional y Modern Warfare Remastered, se encuentra rebajado un 33% Espero que valoréis la información como siempre, like y favoritos y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!